Buscando una razón para vivir yo encontré Yo necesito de tu presencia, que cada día esté presente y siempre llene toda parte de mi vida Quiero vivir siempre con la alegría, cambiar ideologías de mentes cautivas Te doy las gracias por tu fiel compañía y porque sé que tú me libras del temor y la agonía Eres mi medicina, tu presencia me fascina, alabo de arriba con mi sangre en la tina Buscando una razón para vivir yo encontré eso que solo tú sabes dar No sé qué pasaría si no pudiera encontrar cada mañana esa verdad Buscando una razón para vivir yo encontré eso que solo tú sabes dar No sé qué pasaría si no pudiera encontrar cada mañana esa verdad Cristo vive, eso gritan los latinos, hay pura vida con todos los ticos Gozo, Nicaragua, el fuego en Honduras, vamos Jehová, se desata la locura Bolivia, Argentina y también Venezuela, Jesucristo digo, esa es mi escuela Llega la unción en El Salvador, República Dominicana y también Ecuador Puerto Rico, Chile, Perú y Uruguay, Guatemala, Paraguay, es la que hay Colombia, Panamá, Naciones de Jehová, México y Brasil, vamos a conquistar A mi gente digo en los Estados Unidos, arriba esa mano digo a todos los latinos Cristo es mi rey, a él es que yo adoro, ahora toda mi gente cantando este coro Buscando una razón para vivir yo encontré eso que solo tú sabes dar No sé qué pasaría si no pudiera encontrar cada mañana esa verdad Buscando una razón para vivir yo encontré Buscando una razón para vivir yo encontré Cada mañana esa verdad Y la oración unción te trae la bendición Alma perdida yo no quiero, no Y la oración unción te trae la bendición Alma perdida yo no quiero, no, 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 no Por siempre cantaré la música que te edifica Es Jesucristo nuestra vida que se testifica Pórtate bien amigo que nada te cuesta Y mi Cristo es la respuesta Y esto que siga no pare, no pare, que siga y no pare Siga no pare, no pare, que siga y no pare Siga no pare, no pare, que siga y no pare No pare, no pare, no pare, no pare, no pare, que sigue y no pare Buscando una razón para vivir yo encontré Eso que solo tú sabes dar No sé qué pasaría si no pudiera encontrar Cada mañana esa verdad Buscando una razón para vivir yo encontré Eso que solo tú sabes dar No sé qué pasaría si no pudiera encontrar cada mañana esa verdad